esta chica bonita guapa y solterita así es de qué parte del agua hoy como el agua algo con lo que dicen que comen allá unos gusanos puede la comida típica de ella el maito de maito es un pescado solamente hay en varios lugares y que hacen con ese pescado y lo comen con yutita y ahí como lo cocina eso lo ponen en una hoja en una hoja y pues ahí lo meten en la hoja con un agua y se cocina bien rico y es rico ese pescado super delicioso y está comiendo ese pescado de ley y está cocinado ese pescado no, prácticamente no y tú no sabes cocinar sí se cocina pero no he cocinado ese pescado ¿qué sabe cocinar usted? yo como voy allí pues hago comidas pigments ¿qué clase de comida se tiene? por ejemplo un arrocito, puré de papa, pechuga o pechuga a la plancha y ensaladita no, eso es usted ¿y qué más? pues de ahí me hago un batido de proteína antes de ir aquí ¿sí? ¿todos los días? sí, sí, todos los días pero yo también me encuentro en el siguiente a ver, buenas tardes para allá a ver, una guantita después de un ratito, estamos grabando ¿ha habido otra guantita de ver? ¿y qué cree que ha desarrollado en el gym? ¿qué ha conseguido? ¿perdón? ¿en el gym qué cree que ha conseguido? ¿qué ha desarrollado? pues las piernas los músculos de las piernas se me ven súper bonitas me gusta cómo se miran esta parte de aquí se notan los resultados de esta parte de aquí ¿pero nariz con pantalón no se nota? ¿ah? ¿con pantalón no se nota? no, no se nota mucho con pantalón pero cuando tú ya estás con chor o con algo así se te notan los músculos y el entrenamiento ¿y cuándo viene con pantalón con chorcito para ver? pues no sé porque aquí no se puede aquí en el trabajo no se permite andar con chor ¿no se permite? no, no se permite aquí ¿aquí quiero? ¿y con vestido? también sí con vestido también puede ¿cuándo viene con vestido? pues la próxima semana depende ya no estoy aquí por la próxima semana ¿cuál? ya veía otra otra vueltita solamente ¿y qué tiempo tienes aquí? pues ya tengo tres meses ¿y solamente? bueno, este mes ya he desarrollado aquí esta parte de aquí la espalda también déjame la espalda la espalda también ¿ya? ¿también tiene músculos? sí ¿también quiere hacerse perpura? claro o sea, no mucho pero sí quiero tener una bonita espalda ¿y para qué quiere tener una bonita espalda? pues quiero verme bien quiero sentirme bien como toda una dama ¿y si tiene un signo? venga para acá ¿quiere enamorada? no ¿y para qué quiere sentirse bien mi amor si yo la quiero como usted es? pues por la salud de uno mismo ¿ah, usted por la salud? ajá ah, chévere y bueno el jean es una terapia de uno mismo porque digamos uno se distrae uno entra en el cuerpo se relaja saca todo el estrés de uno mismo ¿y cómo está en el íntegra? eh Dominica Cortés Dominica Cortés vaya que la están esperando ¿la están esperando a ella? vaya mi amor que la están esperando ya, muchas gracias un besito vaya que la están esperando cuídese cuídese gracias cuidado me va a estar traicionando por allá porque ahí sí no respondo no, para nada solo dos para usted amén gracias 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 gracias